Música Bueno, estamos en Boomerang y como todo es un Boomerang hay que recordar que la primera vez que estuvo Cameleva en Mendoza fue en esta misma calle, en la calle Alameda de Mendoza bueno, en un lugar muy chiquito, ¿te acordás de aquella primera vez que vinieron a Mendoza? Claro, claro, porque bueno, estábamos empezando una aventura que era de salir de nuestro pueblo, Argentina bueno, acá unos pasos nomás, estuvo muy loco me acuerdo en esa época andábamos con un formato tipo DAP con un DJ que hacía imágenes en vivo, una cosa más psicodélica un hermoso recuerdo, creo que bueno, a partir de ese show estamos hoy acá y pasaron tantos años viniendo a partir de esa noche Bueno, yo hoy cerquita, hoy en La Mala hace no mucho, estuvieron en El Santo, en el boliche más grande de Mendoza así que, ¿qué se siente de empezar desde tan abajo en un lugar como Mendoza y de repente llenar un santo que es tan grande? Nosotros queremos siempre estar, hace 12 años que estamos tocando queremos permanecer no le hacemos asco a nada podemos tocar en una pizzería como podemos tocar en El Santo el otro día tocamos para 7000 personas y lo disfrutamos tanto como cuando tocamos para 300 o para 500 la banda tiene como objetivo es entregarle a la gente lo que le hace falta de cualquier modo y como se pueda así que, todas las experiencias están muy buenas porque la verdad que no cualquier artista puede tocar en El Santo es un club de la hostia man yo no he visto en Argentina otro igual ahora, de aquel gran disco que le dio tantas satisfacciones de Sueño que va, bueno, parece que de a poquito el sueño si no se ha hecho, se está haciendo realidad, ¿no? sí, exactamente, fue como una aventura, un sueño bueno, el sueño que lo hicimos con el Guille acá, de Caramelo uno me dijo, che, ¿para qué hiciste este disco bueno? para mostrárselo a tu mamá tenés que salir a defenderlo, loco claro, le digo, claro, claro entonces, esa aventura fue un desafío que con Vibra Sound tratamos de empatar y hoy con tiempos de tribulación yo creo que mostramos que estamos permaneciendo y con una calidad musical o sea, no nos fundamos en hacer una canción para que funcione siempre tocamos las cosas que nos hacen feliz arriesgando un poco metiendo en otros ámbitos como el hip hop como el, qué sé yo, el reggae pop o otras cosas que no habíamos hecho antes pero la banda siempre propone y aventura a crecer ahora en unos días sale un video nuevo de Orillas lo terminamos ayer quedó cerrado hermoso quedó como una peliculita romántica cual Sandro muy bonito y para el año que viene vamos a hacer una película de la banda así que estamos bastante y una girita por México así que estamos y en el caso de Sueño de Tribulación concretamente porque es un tema de contenido social pero ¿a dónde va la crítica concretamente? la crítica que es a nosotros mismos ni más ni menos porque lo que somos la autocrítica nos da la posibilidad de dar un paso al frente si uno no ve las debilidades las fragilidades que uno tiene está en problemas por el hecho de que el camino es largo y uno tiene que estar atento cuando se saca el cordón uno si no lo ve es un inconsciente socialmente el artista está obligado a ver y a testimoniar entonces creo que el disco tiene en estos tiempos de confusión nuestro éxodo a un lugar de paz la guerra no se va a detener esto va a seguir pero nosotros buscamos un lugar de paz nosotros buscamos un lugar de reflexión para criar a nuestros hijos educar a nuestros hijos crecer con nuestros hermanos nosotros buscamos un espacio de cooperación y lo vamos a generar paralelamente quizás la guerra no pare pero nosotros vamos a tratar de buscar una zona una franja de paz digamos hay una canción de cuna se puede agradecer en este disco que es espectacular me imagino cual será la expresión de ese hoy niño cuando escucha esta canción de grande es una canción que hice para mi hijo Pedro se llama niño de piedra Pedro el niño de piedra cuando nació tuvo 11 días en terapia bonito y estaba contra las cuerdas el pet y soy pero una fortaleza y zafo nunca se enfermo de nada la verdad que dije que fuerte el nene a mi me gustaba una canción de Riven que decía vive y elige bien la roca donde estar de pie viste entonces como que todos necesitamos algo donde pararnos no sabía que me estaban grabando Eduardo Vergallo tuve la culpa de esto que bueno porque cuando lo cantaba se me quebraba la voz loco entendés era como que soy mi primer hijo eso soy es mi primer hijo se me rompe se me cortaba la voz me emocionaba pensé que nunca iba a poder cantar esa canción entonces un momento estaba en la sala solo Eduardo mágico con el record entonces todo está grabado sobre un micrófono de aire no hay audio de guitarra aparte se grabó el momento de sensibilidad y después me dice mira que tengo para vos lo perpetuó lo perpetuó yo se lo voy a agradecer infinitamente porque dice mira lo que tengo para vos uy boludo pero va a salir en el disco me dice y bueno estoy muy agradecido es para todos los padres y los hijos no es para mi ni para vos es para todos digamos es lo que siente cualquier padre digamos y es un mensaje de amor genial sin presiones no le pido nada viste porque si vos le entras a pedir se puede que se frustren viste bueno vamos a ver bueno seguramente va a llegar como llega el mensaje de Cameleva que no sabemos si llega a muchos a pocos pero lo importante es que parece que a los que llega llega profundo eso me interesa eso me interesa como decía Borges le preguno usted maestro ¿cuántos libros ha leído? mire dice no sé cuántos he leído pero lo importante es cuántos he releído pocos he releído dice bueno calidad cantidad y si viene la cantidad bienvenido Bob Marley decía esta música va a crecer tanto hasta que llegue a las personas indicadas y bueno y si Cameleva crece y crece tanto hasta que llegue a las personas indicadas bienvenido y así estamos bien igual bueno gracias como siempre porque cada vez que están acá hacemos una nota y la verdad que siempre con la mejor así que agradecido de tenerte nuevamente en Boomerang muchas gracias muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!